Oye a lo que hay mi gente, hay una controversia bien grande entre una canción que tiró Bad Bunny llamada Neverita que salió en el álbum Un Verano Sin Ti, esta canción no fue de la que más repercutó al principio pero Bad Bunny siempre se sale con la de él, hace unos días tiró este video musical la cual es un tributo a la canción suavemente del Biscrepo, ¿qué sucede? La gente, Chema baja eso por favor porque estamos debatiendo algo y esa tipa, dile que no te estás tirando hasta ahora, pues tú eres casado y tienes tu esposa Pues tú no sabes si es un varón, claro, porque a él lo llaman mucho para trabajo, claro, para que le ponga hierro Puedo continuar, entonces oigan lo que pasa, esta canción suavemente salió en el 1998 en este tremendo álbum del Biscrepo que sin duda ninguna fue uno de los mejores de su carrera, Cuidose el Mejor, donde salió Tu Sonrisa, también será Tu Sonrisa Sin número de canciones, hizo este video que para el 98 era una cosa a otro nivel ¿Qué sucede? Bad Bunny hace el video de Neverita, el video para que toda la creatividad de ese tipo él le puso la calidad al video Chema de 480p, no di que 4k, 480p como en esos tiempos En ese tiempo, bárbaro, si yo vi al grito así Sí, hizo la simulación también de que ese video se hizo y se creó, di que en el 1998 el de él Entonces la creatividad de Bad Bunny llega a un punto que ha sobrepasado los niveles pero entonces, oye, donde radica el problema Él está jugando con el tiempo, loco Él le está trayendo sentimiento al público que antes consumía la música de verdad y que no era desechable Señores, han salido un sinnúmero de críticas que yo he visto que yo voy en defensa de Bad Bunny porque a veces la gente es payasa y es ignorante o sea, la ignorancia es atrevida Señores, cuando existe una copia, copia es cuando tú le copias un patrón a algo Pero no lo deja ver Es idéntico, sí No, 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 no es tanto que es idéntico, que no lo dejas ver Por ejemplo, copié este flow, tú lo tienes rojo, pero yo lo tengo negro Todo el mundo sabe que ese flow tú lo copiaste de fulano Sin embargo, el señor Bad Bunny hizo énfasis en un tributo la cual hace todo igual que el bicrepo Así Y él lo comentó, él dijo, es un tributo en honor a este gran artista de Puerto Rico que fue que rompió el hielo en los merengueros de allá Por eso no lo demandó No lo demandó y ni siquiera, o sea, el bicrepo salió, o sea, en un video diciendo que a él le encantó el trabajo de Bad Bunny Porque eso es darle respeto a un trabajo que él hizo con mucho amor en esos tiempos que eso fue algo futurítico Pero los haters se van por otra vía No, los haters ignorantes Ah, los ignorantes Porque una cosa Le cambian el nombre ya No, 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 porque el haters y a ignorantes El haters, el que siempre le busca la quinta pata al gato sabiendo aún que está bien Y los ignorantes El ignorante a veces, el que no sabe de qué está hablando Y viene a hablar, a abrir la boca El que escupe vacuencias Chema Oye de esto, Guayubín Oye de dónde radica el problema Mucha gente hizo comparaciones de que Ah, pero si el alfa que lo hace es un copión Pero si Bad Bunny es un tributo Y a esa gente yo le digo, no es así Porque el alfa Históricamente ya tiene como ocho canciones Que él le ha hecho su verdadera vuelta Su verdadero fusilamiento Y le ha puesto a su favor Y le han tumbado temas Que él ha pellicado Que él ha pellicado los flow Ha pellicado las ideas Eso es copiar Sin embargo, un tributo Es como yo decir Voy a hacer un tributo a Chema Sexy ¿Qué yo voy a hacer? Me voy a poner una gorra para el lado Me voy a poner una franela Y una cadena por fuera Yo te voy a hacer un tributo a tu carrera A lo que tú haces Por ejemplo, me voy a ir a otra vía Tú sabes quién es Este merenguero ¿Cómo se llama? El que le hizo el tributo a Juan Luis Guerra De aquí, dominicano Ehh 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 ¿Qué fue el nombre? Manny Montero Manny Montero Manny Montero Hizo un tributo a Juan Luis Guerra Y Juan Luis Guerra feliz y encantado Claro Que se le hagan eso en vida Sí, porque Oye, lo que pasa La gente no entiende los tributos Lo que pasa es que Saben y sabe utilizar la inteligencia Y sabe hacer las cosas Él no hizo la canción suavemente En su voz Él hizo la canción neverita Que de él salió en su álbum Pero le hizo el tributo al video que se hizo Ahora ¿A quién le ha nacido esa idea De hacer un video? Por ejemplo Lápiz consciente Aquí calle es calle Conjoa Nadie se le va a ocurrir esa idea No Nadie se le ha puesto la idea De hacer, por ejemplo No El cuatro kilos y dos muertos De cirujano y potes Porque aquí quieren ser ellos Aquí no quieren Entonces Bad Bunny es un tigre Que ahora mismo Él está, por ejemplo Pasando O se partió el lápiz de vaquero Que sería, tú sabes Algo letal Sí Pero óyete la chelcha Bad Bunny está a un punto Que es su fama Él se la reparte a todo el mundo Sin miedo a ninguno Porque por ejemplo ¿Cuánta gente no ha ido a buscar el video suavemente? Yo no recordaba ese video Y yo lo fui a ver Entiendes Van a ir millones de personas A ver ese video Pero ¿y por qué la gente ha hablado de esta polémica? Cuando vean Se van a sentir orgullosos de Bad Bunny Claro Porque literalmente está haciendo un antes y un después en la música Y lo sigue haciendo con cosas clásicas Ahorita fácilmente estás un tributo a un video de Thor Labo O de Víctor Manuel O de Gilberto Santa Rosa O cualquier tigre grande Entonces gente Antes de emitir a cualquier opinión Edúquese Porque la ignorancia es atrevida Y puede quedar feo Los tributos no son copias Claro que no Tú le estás haciendo honor a una carrera de alguien Que realmente metió mano y rompió en su momento ¿Me entiendes? Además Elvin Crespo Vio la gloria cuando hicieron eso Porque él estaba que no Yo te digo una cosa Yo tenía mucho tiempo que no se vea de Elvin Crespo Perdóname Pero te pusieron allá arriba en un sitial Verdaderamente ¿Pero tú no te acuerdas cuando él se hizo la japonesa en el avión? Sí ¿La Elvin Crespo? Yo supe eso Yo no lo vi pero yo supe eso ¿Que tú no lo viste? No me dijeron Te va a hacer ahora Me dijeron Yo no veo esas cosas No salió No había un video de él Traqueteándose Que yo no vi esas cosas Porque acuérdate Pero querías verlo Acuérdate que uno En televisión trabajando Ah no Elvin Crespo se fue para Houston Ajá Pero yo nunca vi nada de eso Y no te dio curiosidad No dispara Que loco No Eso me lo hago yo mismo Y ya Venga acá loco Señor Estamos hablando Es un compañero Él me está mirando raro A mí que lo que te pasa con él Es que es un compañero Estoy picando hoy No lo llevas Elvin Crespo Con esa vaina Pero felicito Ey Mira Hicieron hasta un tema A Elvin Crespo ¿De qué fue? El poeta Ay mi madre No pero realmente señores Eso es digno de admirar Lo que hizo Abboni De hacerle honor En vida A un gran artista De Puerto Rico Que sin duda Marcó un antiguo Después en el merengue allá Porque antes no había Una fama de merenguero full Aquí tiene que haber Artistas dominicanos Que le hagan honor a alguien Porque ustedes No se la quieren dar a nadie ¿Tú sabes cuál? No ¿Ustedes quieren ser ustedes? No Espérate Te refuto esa parte Jay Entree Jay Entree Hace muchísimos años Le hizo un tributo a Juan Liguerra Con Bachata Rosa La pueden buscar Me refiero a los urbanos De aquí ¿Y qué era Jay Entree? ¿Baladista? No, no, no Me refiero a los urbanos Claro Jay Entree se lo hizo A Juan Liguerra Y desaparecien también ¿A quién tú pondrías Hacerle un tributo a quién? No sé De esos tigres A Bernie Montero De los primeros A Bernie Montero Que inician en esto Loco No mencioné a Bernie aquí Que Bernie no encaja En estas cosas ¿Por qué? Bernie es nuevecito No es un gran artista Sí, pero que es nuevo En la industria ¿Quién es Bernie, verdad? Yo te he escuchado mencionar Un artista La Bernie ¿Qué es que tú estás diciendo? ¿Qué es la Bernie? La Bernie es un pájaro Que da chisme Esa sí, tú la conoces bien ¿Verdad? Sí, porque trabajamos en televisión Eso sí ¿Me entiendes? Señores, pase rayas Felicitaciones a Bad Bunny Que está haciendo Cosas increíbles Y le sigue dando De su fama A muchísimos artistas Que fueron leyendas En la música No tan solo del género urbano Sino del merengue también Estamos 100% activos